¡Suscríbete! Y uno quisiera hacer todo lo que está en nuestras manos para poder llevarles a ustedes toda la información del tocho bandera y fútbol americano que tenemos en la ciudad, pero pues eventualmente no soy super saiyajin para teletransportarme a todos los lugares, ni me puedo dividir en muchos. De verdad discúlpenme, yo sé que algunos de ustedes me han estado pidiendo que vaya a visitarlos a sus juegos, con sus equipos o a diferentes ligas y no he podido en todos, perdónenme, pero pues qué más quisiera que yo tener poder de multiplicación, pero no se puede. Pero pues aquí estamos de regreso nuevamente con ustedes, ya quedaba pendiente mucho el podcast por diferentes razones, pero al final vamos a seguir haciéndolo para ustedes porque pues ustedes mismos nos lo han pedido. Pues tenemos muchos pendientes, AFEMEX, está LMT, las temporadas de Potros Salvajes, de algunas otras organizaciones, las layoffs de FADEMAC que fueron este fin de semana, aquí en Toluca hubo dos, qué más, pues las ligas que tenemos ahorita en curso en la ciudad, y pues de ahí en fuera, pues creo que qué más. Ah, bueno, pues noticias para los próximos meses que van a haber bastantes para ustedes, créanme que ahí vamos a estar muy metidos, si los tiempos nos dan, créanme que ahí estaré con ustedes. Pero bueno, vamos a empezar con AFEMEX, la verdad es que ya va en la jornada 3 AFEMEX, y pues en los standings tenemos varios equipos que son de aquí de Toluca, me da mucho gusto ver eso. Tenemos en el Big Ten, a Lincesto Toluca en tercer lugar, con dos ganados, un perdido, en Big Ten son la única organización que está de nuestra ciudad en mayor, tenemos a las panteras del siglo XXI, que también están figurando ahí en tercer lugar, también con 2-1, dos ganados, un perdido, van bastante bien. En el college tenemos, en el college no tenemos participación, en junior, en junior sí tenemos con los Black Demons Toluca, que ahí estamos compartiendo sus redes sociales, síganlos en Instagram, síganlas en Instagram, a las chicas que ahorita están en temporada, hoy domingo, que es domingo 21, que se está grabando este podcast, tuvieron partido a las 10 de la mañana, ahorita checamos si van bien o si les fue mal. Pero Black Demons está ahí en quinto lugar, con un ganado y dos perdidos, y, ah, perdón, Gators, se me olvidó, discúlpenme, Gators va en tercer lugar, con dos ganados, un perdido, abajito de Cheyennes. En la junior verde tenemos panteras del siglo XXI también, en segundo lugar, con tres ganados, cero perdidos, pues ahí van un poquito abajo con los puntos, pero, pues ahí están, Centauros de Tenancingo, que a pesar de que no son de Toluca, pues créanme que yo los considero también parte de, de acá, porque, pues sí, sí se rifan y, pues andan muy presentes también por acá. Osos Toluca, que van abajito de Centauros, con un ganado y dos perdidos, perdón, Centauros va uno a uno, uno a uno, perdón. En junior verde, en freshman blanca, mmm, no tenemos a nadie, en freshman roja tenemos a las Destroyers Toluca, con dos ganados, un perdido en tercer lugar, muy bien, muy, muy bien. Freshman verde, mmm, no sé si, a fantasmas de la IMA van en penúltimo lugar, con cero ganados, dos perdidos, desafortunadamente. Creo que ayer, si no mal vi, ganaron su primer partido, les recuerdo, este podcast se está grabando el domingo 21 de mayo, entonces, probablemente ahí está. También eso de estar en todos lados con la información, de repente se vuelve tedioso, pero, pues hacemos lo que podemos, y este, lo que me da la vida. Pero, pues bueno, ahí está, eh, fantasmas de la IMA, con cero ganados, dos perdidos. En Sophomore, así se llama la categoría, Sophomore verde, Linces Toluca, que lo tenemos en segundo lugar, con dos ganados, cero perdidos. Mmm, en esa categoría nada más. En Sophomore blanco, tenemos a las Búfalos de Toluca, con un ganado y un perdido, van en sexto lugar. En Sophomore rojo, es otra categoría, mmm, no tenemos a nadie, me parece. Ok, ok, Rockies verde, Rockies verde tampoco. Ah, sí, Pantera siglo XXI, va en segundo lugar, con tres ganados, cero perdidos. Van ahí con diez puntos de diferencia, esperemos, creo que también tuvieron esta semana jornada, no he actualizado los datos. Tengo estos datos, eh, pero, eh, así van, eh, las Panteras de siglo XXI, en Rockies verde. En Rockies rojo, va, eh, fantasmas de la IMA, en tercer lugar, con dos ganados, un perdido. Y, Osos Toluca, con cero ganados, tres perdidos. En penúltimo lugar, en Teens, no tenemos participación. En Teens roja, sí, Pantera siglo XXI, naranja, lleva tres ganados, cero perdidos, van invictas en primer lugar, en Teens roja. Mmm, ok, ok. En Queens roja, tenemos a Osos Toluca, en penúltimo lugar, con cero ganados, tres perdidos. Creo que también tuvieron actividad, si no recuerdo, ayer, pero no he actualizado la información. Disculpen ustedes. En Open Baronil, tenemos la participación de Gators All Pro, con un ganado, cero perdidos. Ayer también tuvieron acción. Este, no estuvimos, no pudimos estar por ahí, porque, pues, ya saben, ¿no? A uno le pegan, pero bueno. Yo creo que, no vi si ganaron, pero bueno, hasta la jornada, tres, iban uno cero. Los Baronil Verde. El U12, tenemos a Osos Toluca, en penúltimo lugar, con cero ganados, dos perdidos. En Baronil Roja, Open, mmm, no tenemos participación. Y en Senior, en Senior, tenemos a Lince, sube M Toluca, con un ganado, cero perdido. Órale, pues ahí van, en cuarto lugar. Pues esos son los, el standing, o las posiciones, hasta la jornada tres de AFEMEX. Esperemos que, pues todavía la temporada va ahí floreciendo, pero esperemos que poco a poco vayan teniendo buenos resultados, que yo creo que sí. La mayoría de los equipos, y vamos a estar donde les todas los pormenores del standing, cómo va. Y la información de los partidos que nosotros tengamos ahí a la mano, y la información, pues lo más actualizada que tenga, ¿no? Pero, pues por lo pronto, hasta ahí va la jornada tres de AFEMEX. Que, eh, me parece que AFEMEX está haciendo un muy buen trabajo con tantas categorías. Eso habla bien de, de la organización. Me parece que va bien. Ok, pues hasta ahí AFEMEX, esperemos que, tanto las organizaciones de Osos, como Panteras, como UVM, Gators, y Destroyers, si no se me va otra, discúlpenme, vayan y salgan aerosos en sus temporadas. Ahí los vamos a estar siguiendo poco a poco, y teniendo la información que podamos. Bueno, si nos quieren invitar a sus partidos, no estamos cerrados a la invitación, pero sí podemos estar un poco limitados de tiempo y de logística. Así que, pues bueno, vamos a hacer lo que podamos. Ok, pasamos a FADEMAC. FADEMAC, que, uff, desafortunadamente y afortunadamente, es algo que no, este, no esperábamos ver en esta instancia. Pero bueno, nos, nos da gusto y nos duele. ¿Por qué nos da gusto y nos duele? Porque en la categoría de, este, juvenil, ayer se jugaron la mayoría de las finales de las diferentes conferencias que tiene FADEMAC en su haber. Y de las cuales, pues fuimos partícipe en varias categorías, pero, perdón, en varias conferencias. Ayer fue la final de Lobos Toluca en contra de Linces VM, en donde los rojos perdieron, desafortunadamente, por cuatro puntos fue, me contaron que fue un partido bastante bueno. Y que se dio mucho que desear por parte de Linces. Yo creo que, yo creo que, al final del, del juego, probablemente no apretaron como debería de ser. O no sé, bueno, al final, pues ya ellos verán y se darán su retroalimentación de lo que pasó en ese partido. Pero, pues, felicidades a los campeones. Lobos Toluca de su conferencia en FADEMAC, ganando 28 a 24 a los Linces. Y también hubo el semifinal de la categoría intermedia en este mismo Liga, que es FADEMAC, en donde ganaron los Linces y se van a la final, que va a ser local. Entonces, eso me da gusto, porque probablemente estemos por ahí molestándolos a los Linces de intermedia. Me da gusto por ellos. De verdad, créanme que uno quisiera, pero no le da tiempo de todo. Muy bien, hasta ahí el fútbol americano y el flag de Organizaciones Estudiantiles Nacionales. Ahora nos vamos con LMT. Liga Mexicana de Tocho. Donde, pues, Víctor Luca, en la conferencia 1, en la división 1, ha hecho una bastante buena participación esa temporada. Van bastante bien. Yo creo que, a pesar de, no ha habido mucha diferencia con la temporada anterior. Que, bueno, sin en cambio el partido pasado. Hoy están jugando el partido de esta jornada. Pero, yo vi el partido pasado. Si los quieren ver, están en LMT Play. Así se llama el canal de YouTube. En donde pueden ver todos los partidos que se suben de división 1. Nada más son los que aparecen. Y, bueno, yo vi el partido. El último partido que vi fue contra Linces. En donde el Baroní, la verdad es que sí, tuvo una participación bastante buena. Un juego muy, 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 pues, ¿cómo podríamos decirlo? Sobrado. Estaban sobrados los chavos que, de repente, se empezaron a confiar un poco en algunos drives. La ofensiva, la verdad, corburó bastante bien. Hubo cambio de quarterback. El señor Mike Patiño dejó a un lado los controles. Yo creo que se está preparando ya para su pretemporada de Águilas Blancas. Que me parece muy bien. Y, pues, dejó de encargado de liderar la ofensiva al buen Adán. Que, pues, también está ahí terminando su temporada en UVM. Pero, pues, él se da el tiempo de darle la prioridad también. Bueno, de darle el tiempo a LMT con Big. Tuvieron un muy buen partido. Tanto ofensivamente como defensivamente. Fueron mínimos los errores. Que, de repente, se vieron un poquito sobrados esos errores en cuestión de confianza. Pero, pues, de ahí no pasó. Donde le ganaron bastante con un marcador considerable al INSES. Y, pues, ¿qué más rescatamos de ese partido? Pues, yo creo que estuvo bien. La verdad, sí jugaron bastante bien. De repente, en la defensiva, ahí hubo un poco de falta de comunicación entre los jugadores. Pero, de ahí en fuera, no pasó nada. No pasó a mayores. Pues, intercepciones, me acuerdo. Recuerdo que fueron de Albiter. Y creo que nada más él interceptó dos, me parece. Y, bueno, pero... Pues, bastante buena participación del Baranile en LMT de Víctor Luca. Del Femenil, la verdad es que sí estuvo más, podremos decirlo, inconstante, inconsistente. Un poco el tema de los dos departamentos de Vig Femenil. Yo creo que... Pues, ese cambio de que hubo bastante personal que dejó el equipo. Que no sé si dejó o no han podido ir. O, bueno, ya ellos tendrán sus razones. Irrespetable. Pero, pues, sí, las chicas se vieron un poquito más mermadas en ese estado de complementación. No las vi tan seguras de sí. Pases muy... Varios pases dropeados. Algunos no llegaban. Pero yo creo que con el paso del tiempo se van a empezar a integrar poco a poco. También hubo ahí un poco de reestructuración por parte del Femenil. Pero aún así, pues, si hicieron su participación, desafortunadamente perdieron. Pero esperemos que esta jornada que fue hoy o es hoy, salgan aerosos con su participación. ¿Qué más iba a decir? Bueno, hubo... Entiendo que hay gente de Viz que está dándole prioridad a sus otros equipos. Que son más institucionales y los queremos ver así. Por ejemplo, pues, no he visto jugar a Clowning ni a Edwin. Pero, pues, yo creo que los he visto hacer... Que están haciendo ahí buena pretemporada en sus equipos. Y, pues, algunos que han faltado. Como, bueno, faltaron en ese partido. Dieguito Valdés. ¿Quién más? Pues, creo que nada más. Algún otro que se me vaya. No recuerdo bien. Pero, tanto a la ofensiva como a la defensiva, al varonil lo vi bastante bien. No hay mucho que decir. Pero a la femenil, pues, sí. Ahí les falta un poquito más de integración. A mi perspectiva, quizá, pues, les vale más lo que yo diga. Pero, pues, ahí es lo que podemos decir. Y, en LMT, División 2. Que también estamos... Bueno, se está participando con Nevado. Pues, ahí también van teniendo una participación... Pues, un poco atropellada. Los chicos de División 2. Que son el varonil. La verdad es que yo los he visto a comparación de la temporada anterior. En varonil se ha mejorado mucho. El coreback, la verdad es que sí les está ayudando bastante. Ese muchachito es muy bueno. La verdad, he jugado contra él solo una vez, creo. En Naku. En Nakuaku. Y, pues, sí. Sí, es bastante bueno. El chico, pues, obviamente, está joven. Y veloz. Y tiene toda la carrera por delante. Pero les hizo bastante bien que se añadiera a Nevado. Y no de mérito a los demás. Creo que los demás hacen un buen trabajo. Pero, pues, sí. Es lo que se está haciendo en División 2. Y de las chicas, pues, igual. Ahí falta un poco de integración. Ahí falta un poco de constancia de algunas personas que no van. Se entiende que no vayan por otras situaciones. Pero, pues, sí. La base está. Y, pues, ahí van poco a poco. En División 2. Estoy tratando de buscar. Aquí está. ¿Cómo van? Creo que... A ver. El último fuego fue contra Bulldogs. Que sí, estuvo bastante complicado. Pero de ahí en fuera. Creo que no va a pasar. No es cierto. No, estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que no. No he visto cómo van. Pero, pues, va ahí. Aquí está. Tabla de franquicias. En el... En general. En Big... Perdón. Big Nevado. Que es ahora el nombre que tienen. Van en 2, 4, 6, 8, 10. En el onceavo lugar. Con 21 puntos. 408 puntos en total. A favor. Y 469 en contra. Con una diferencia de 61 puntos. En la tabla de posiciones. Justo abajo de Marines. Que llevan casi lo mismo. Llevan menos puntos en contra de ellos. Por lo que la diferencia, pues, hace... Hace ahí, este... Pues vaya la diferencia, ¿no? Lo que sí es que hemos visto los líderes de estadísticas en esta división. Pues, más presente a la ofensiva. En el... En la rama femenil. Me parece que... Mónica Gutiérrez. Ha hecho un muy buen trabajo. También les ha... Ha estado haciendo muy buena diferencia a la hora de... De la ofensiva. Creo que... Si les está ayudando solamente... Llego lo mismo. Pues, es integración. Es ir conociendo a cada una de sus compañeras. Para que vaya integrándose mejor a la hora de... De los partidos. Ok. Entonces, de la semana pasada, como van los... Las posiciones. Ahorita ya no tengo la actualizada. Porque todavía no lo suben a la página. Pero, en el... En el femenil. Van abajo de Jedi. En 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. En el treceavo lugar. Treceavo de 19. Entonces, pues, ahí va a la mitad. Con 2 ganados, 7 perdidos. Las chicas de Nevado. Y los muchachos. Van un poquito más arriba. 2, 4, 6. En el octavo lugar. Con 5 ganados, 4 perdidos. Bastante bien la participación. Esta vez. Me parece que lo rescatable es eso. Que en División 2 con Nevado. Se ha estado jugando mejor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y... ¿Qué más les podemos platicar? Hasta ahora. Las temporadas de Potros. Que desafortunadamente finalizó para la intermedia. Y, pues, sí, híjole. Sí tuvo una temporada bastante atropellada. Ahí estuvimos presentes en algunos partidos. Y, pues, yo creo que... Pues, es desarrollar a los jugadores. Es desarrollar el juego. El sistema. Ahí hubo cambio de administración en el equipo total. Desde arriba, ¿no? Ya sabemos que está dirigiendo en este momento el coach Cachus. Por lo que, pues, esa reestructuración. Si lo quieres ver así o lo quieren ver así. Me parece que... Sí, sí, este... Pues, a la larga... O, también en corto, pues, mella un poco el timing que puede tener el equipo. Tanto el equipo de coaches como así mismo, pues, los chavos, ¿no? Lo bueno que vi y me parece algo rescatable de Potros en estas temporadas que pasaron. Y las que vienen, que ahorita vienen, me parece, infantiles y en septiembre mayor. Es que mucha gente de equipos que ya no estaban en específico de Pantera siglo XXI. Que ya desafortunadamente desapareció. Pues, algunos de ellos se han integrado a las diferentes categorías de Potros. Y eso ayuda a que el equipo vaya, obviamente, teniendo más carnita de donde empezar a trabajar. Y gente que se quiere quedar, pues, ahí está. O sea, yo creo que los he visto bien a todos los que vinieron de Panteras. Digo, también puedo decir que en algún momento vi a uno que otro jugador de esos equipos que vienen, pues, con la mejor actitud, ¿no? Y se entiende, ¿no? Pues, vienen de otro equipo y en lo que se integran, en lo que conoces a tus compañeros o algunos ya los conoces y demás. Pues, puedes estar ahí un poco desorientado. Si lo quieres ver así un poco renuente en algún momento, se entiende. Pero, pues, si también no quieres estar ahí, pues, pues, búscale, ¿no? O no, no. En lugar de restarle a tu equipo, pues, ayúdale a sumar. Es mi comentario, ¿no? Igual les valen coño, pero no me importa. ¿Qué más tenemos para ustedes? Acabola. ¿Qué más? Pues, creo que de fútbol americano y flag institucional. Hasta ahorita es lo que tengo de información. Digo, la verdad es que hay equipos a los que no he podido seguir más, pues, más de cerca, ¿no? Por ejemplo, a las borregas de Toluca, pues, no es como que tenga chance de ir ni tampoco, pues, como que tenga muy buena comunicación con ellos. Digo, no porque no la tenga, sino porque, pues, no sé con quién. Si tuviéramos ahí información de quién nos pudiera ayudar con darle seguimiento, pues, adelante estaría bien apoyar también desde nuestra trinchera a los demás equipos. Igual, fantasmas, pues, sí lo sigo con la información que sale, pero, pues, no es como que pueda estar ahí, porque, pues, no es tan fácil. ¿Quién más? Pues, creo que ya hasta ahí. De instituciones. Muy bien. Pero ahora nos vamos a a las ligas locales. Las ligas locales que está, acabo de terminar, Liga Mexiquense Fútbol Flag, que se juega en el Metropolitano de Toluca, en donde Baronil se llevó el campeonato esta temporada, Garbash, imponiéndose a los Jacks, que también fueron dos finales, dos semifinales bastante buenas, entre Carneros y Garbash, y entre Mavericks y Jacks. Ahí tuve participación por parte de Carneros. La verdad, no fue un buen partido el que di, de la verdad, jugué del asco. Y eso, pues, también pudo haber mermado a mis compañeros. Y, bueno, no es pretexto, pero, pues, no era el único. Pero, pues, perdimos la semifinal y le dimos el pase a Garbash, que al final terminaron con el título de Baronil en Liga Mexicana de Fútbol Flag, que se celebra en el Bicentenario. ¿Ok? ¿Qué más? En RFL vamos en jornada tres, me parece. En W, me parece que esta semana empezaron jornada, no sé, no me acuerdo, pero ahí compartí una historia, creo que sí, creo que sí empezaron esta semana. Pasión Flag, que también es del buen Quique, están ahí en su segunda, tercera jornada, aquí en el Parque Estado de México, atrás del Soriana de Plaza La Pilita, por si no sabían dónde estaba, Pasión Flag. Está Tocho la Vida, los sábados en la mañana, también ahí tienen ya sus jornadas, no sé en qué jornada va, la verdad, no, 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 este, no he visto en qué jornada van, sí he visto que tienen actividad, pero no sé en qué jornada van. De los sábados, entre semana, pues, W, les comento que ya empezó. ¿Qué más? Otra de los sábados, creo que son todas, ¿no? Sí, ok, y de los domingos, pues, está en temporada Cuacu, va en jornada dos, es la jornada en la que van. Yo creo que si quieren meter equipo todavía se puede, espero, si no, pues ahí avísenos. ¿Qué más? PFL, obviamente, también, en donde ahí, pues, ahí jugamos, ahí uno de, con los chicharos mágicos, también tienen jornada, creo que vamos en jornada tres, si no me recuerdo, cuatro, algo así, pero bueno, ahí también está en temporada y les vamos a estar diciendo cómo van cada uno de ellos. Y a Flajmetepec, perdón, también ahí hubo una reestructuración en la administración de Flajmetepec, en donde, pues, ya, por ahí mandamos el comunicado, donde Mario Cedillo ya no es parte, o bueno, ahí dice que ya no es parte de la administración de Flajmetepec, y lo tomaron otros dos muchachones de, buenos muchachos, buen chuchín, que lo conocemos ahí. Y, pues, apóyenlos ahí, obviamente, al haber una reestructuración, pues, se torna un poco difícil el tema de que la gente se quede, ¿no?, por los años que llevas conociendo a la liga y demás, ¿no?, pero, pues, ahí estamos, el Flajmetepec creo que también tienen jornada, jornada dos, tres, no sé, no recuerdo, Liga Toluca, perdón, se me iba a pasar, Liga Toluca también, que ya es de las ligas más longevas, el buen charro ahí está con su liga los domingos en las mañanas, ahí enfrente Radio Mexiquense, por si quieren darse una vuelta. Ay, no se me va otra, espero que no se... Ah, Big, obviamente Big, Big entre semana, también ya tiene sus jornadas, ahí están subiendo en sus redes sociales todo lo que pasa en Big, con sus noches mágicas de Big, con el buen Sebas Alviter, que hace un trabajo excelente para darle seguimiento a su liga, ahí sígalo en Instagram, ahí es donde suben generalmente la mayor parte de sus videos, también en Facebook uno que otro lo suben, me parece, o es lo mismo, no recuerdo, pero ahí suben, ¿cómo van? Creo que van en jornada tres también, cuatro, no me acuerdo, pero bueno, ahí va, está ahí, si no se me va otra, The Final pues no ha sacado ahorita, desafortunadamente no han tenido oportunidad de sacar temporada por diferentes temas logísticos, pero creo que hasta ahí va el tocho local. Si hay otra, otra liga, no me acuerdo, ay, voy a quedar mal, disculpen, pero bueno, no, hasta ahí, hasta ahí le dejamos con las ligas locales, vamos a estar ahí compartiendo sus videos que vayamos a sacar, sus reels y todo, pues ahí échannos la mano, dándoles like a la página de Instagram, de Tocho Un Poco, en Facebook, de Tocho Un Poco, YouTube, igual el canal, vamos a estar ahí compartiendo con ustedes lo que tengamos de material de sus jugadas y demás. ¿Qué más, chavos? ¿De NFL? Pues obviamente ahorita todavía no hay, entonces todavía no tenemos mucha información, apenas tiene poco que se llevó a cabo el draft, pues ya verán ustedes qué jugador de su equipo fue drafteado, a quién sí les convenció, a quién no les convenció, ahí coméntenos quién sí les gusta, quién no les gusta, qué equipo ustedes creen que va a prevalecer esta temporada, qué equipo no va a hacer ni cosquillas a nadie, ahí coméntenos y mándenos sus mensajitos con sus comentarios. Y por último, pues el FA, el FA que está en temporada de playoffs, este fin de semana se jugaron los comodines, me parece, y pases a playoffs, en donde me parece que Caudillos, que es el equipo a vencer, el rival a vencer en esta temporada, que eso habla bastante bien de la extinta fam, en el sentido de los equipos y el nivel que traían de juego. Caudillos los he visto jugar en algunos partidos, y sí tienen tremenda ofensiva con SQB, y con el corredor y receptor, Morinita, no recuerdo su nombre, tiene un nombre medio extraño, pero el FA pues ahí va, ahí va y vamos a ir viendo qué tal el FA está creciendo, me gusta mucho que está creciendo en, tanto en nivel de juego como en, en reconocimiento de la gente, en más gente que los va a ver, más gente que está ahí haciendo, poniendo su granito de arena para que esa liga siga creciendo, la verdad es que yo no lo veo mal, al contrario, creo que es algo bueno que la liga profesional empiece a hacer ruido, empiece a abrir puertas también, para los que quieran seguir jugando, para los que se quieran dedicar a eso, pues ahí hay una puerta, muy estrecha, digo obviamente, pues son pocos equipos, no hay mucho, todavía infraestructura como NFL, pues no lo vamos a comprar nunca, por ahí escuchaba que criticaban mucho al tema de los extranjeros en las ligas, me parece que hasta lo comparaban con el Pambol, no tengo idea por qué, quizá por la cantidad de jugadores que puedan estar en, en el campo o en la planilla, no creo que sea relevante, ¿por qué? ¿por qué yo no lo creo relevante? y por qué no creo que esté bien criticar esa parte de la LFA, porque, pues si tú te pones a comparar, o sea, tú estás siendo, la LFA es una liga profesional de fútbol americano, obviamente te tienes que comparar con la mejor, o la mejor organización o liga a nivel mundial, que es la NFL, y en ese sentido, pues tienes que dar espectáculo, al final esa es la LFA, un espectáculo para los aficionados, y el fan del fútbol americano nacional, aparte de que también es un trampolín más para los jugadores nacionales, que si bien en teoría no pudiéramos comparar una NFL con LFA, pero pues es la línea, es el camino que tú tendrías que seguir para poder empezar a trascender como liga, el empezar a hacer las cosas bien, que hace bien la NFL, y pues una de ellas es dar espectáculo, la verdad es que afortunadamente para nosotros hemos ido a ver un partido de la LFA, y si es totalmente distinto, pues el ambiente, no puedo decir las instalaciones, porque son las mismas, que se juegan por ejemplo mayor, o algunas categorías de fútbol estudiantil, pero si este, en su mayoría de obviamente galgos, y demás que tienen sus estadios propios, pues es otra cosa, pero en cuestión de espectáculo, eso es a lo que me refería, el tener ese nivel de juego que viene de Estados Unidos, y la mayoría de sus jugadores que vienen de allá, pues te dan ese espectáculo, y te dan ese placer de ver el deporte en un nivel más allá del que estamos acostumbrados, que es el estudiantil, que es digamos obviamente lo más representativo de México en esa función hasta ahorita, porque digo hasta ahorita, porque el profesional pues va creciendo, y va a ir creciendo en medida de que le apoyemos, y se apoye tanto a las instituciones, que van a sacar todo el, pues toda digamos, que son el semillero, para que pueda haber más gente en esos equipos, y obviamente que eso vaya haciendo, que se desarrollen a un nivel de querer ya ser profesionales, y querer dar ese rendimiento que se solicita en esos equipos, y en ese nivel, me parece también algo bueno, hasta cierto punto, la integración de los equipos de la FAM a LFA, porque eso hizo que empezara a verse más cuerpo, si lo quieres ver así, en el sentido de jugadores, nivel, y más juegos, porque la LFA pues anteriormente era muy cortita, igual que la FAM eran muy cortitas en tiempo, eran muy poquitas jornadas, y ahora pues ya se han visto más, aparte de que también se ha visto el mayor seguimiento, por parte de los medios de comunicación, en su mayoría, plataformas de internet, YouTube, en Facebook, Instagram, que han sido más recurrentes en ese sentido, en nivel televisivo, también hay quienes los televisan, pero pues todavía no es tan grande, como para estar ya en un prime time, o algo así de una televisora, que es pues lo que uno quisiera, ¿por qué? no por la plataforma en donde se esté dando, sino porque eso hace que más gente lo vea, y más gente lo siga, hay quienes no les gusta, de plano he visto, he escuchado comentarios de gente que dice, no es la NFL, y es obvio que no es la NFL, pero y no creo que lo estén buscando a ese nivel, a corto plazo, ese es un plazo muy largo, que quién sabe si pueda llegar, pero tener ese objetivo no está mal, al menos a mi parecer, creo que el FA está haciendo un buen trabajo, tanto en publicidad, como en subir nivel de juego, como en subir más contenido, para que más gente lo esté viendo, pues me parece perfecto, y si conocen a alguien que nos puede ayudar, a entrar a algunos partidos de LFA, pues bienvenido sea, digo, la verdad es que Betito Villegas, nos ha invitado a seguir a los Raptors, en donde la verdad tuvo un muy buen papel, esta temporada, si bien no tuvo mucha vida en el campo, las veces que estuvo en el campo, lo hizo bastante bien, y pues muchos jugadores más de Toluca, puedo decir el Mono, puedo decir el Señor Rubio, en los Reyes, linieros defensivos en los Dinos, Emilio Fernández obviamente, siendo siempre protagonista, en su equipo, como corredor ahora en los Dinos, la verdad esta temporada, lo ha hecho espectacularmente, me enorgullece, no porque no lo conozco la verdad, pero me enorgullece, porque sé que es de aquí, que empezó aquí en los equipos, donde muchos de ustedes, han estado participando, en las ligas donde han estado participando, participan ustedes, él estuvo ahí, entonces si se lo proponen, yo creo que él es el claro ejemplo de, y pues a futuro, pues hay muchos jugadores, que pueden estar en LFA, tanto de Toluca, como de las organizaciones, donde puedan venir, o que sean originarios de aquí, me parece algo sumamente rescatable, y bueno, y por eso, pues de cierta forma, apoyo a la LFA, ¿qué más les podemos platicar muchachos? Ah bueno, pues como se han probado en dar cuenta, y se dieron cuenta desde el principio, pues el señor Cristal está asoldado, porque pues temas de logística, temas de tiempos, pues no se han dado, para que pues mi compañero esté aquí, o muchos otros temas, pero pues voy a estar haciendo, por lo menos lo posible, para llevarles a ustedes el podcast, si no es cada semana, por lo menos cada 15 días, lo que sí es que quiero, decirles a ustedes, y estrenarles a ustedes, que si alguien quiere ser partícipe, de este podcast, bienvenido sea el que usted, quien sea, cuando sea, nada más nos ponemos de acuerdo, porque pues obviamente, los tiempos, siempre hay que, tratar de ahí, de congeniarlos, pero pues vamos a estar invitando, también a gente, del fútbol americano, y del Tocho Bandera, en nuestra ciudad, para que, nos den su punto de vista, nos den sus anécdotas, sus, todas sus historias, que nos puedan contar, y pues obviamente, gracias por el apoyo, a todos ustedes, que nos han, o que en este caso, nos han ayudado a crecer, y llegar hasta donde hemos llegado, todo es, por y para ustedes, de verdad, no es, bien es para afuera, pero todo es por y por ustedes, y les reitero, nuevamente, que no, que es que no pueda, y más bien, no es que no quiera, ir a, a seguirlos a ustedes, en sus ligas, en sus partidos, pero pues a veces, la vida no me da, no muchachones, es lo malo de ser adulto, no, por eso, estudien, por eso estudien, y, y este, denle, denle con todo, a sus, a sus chambas también, pero bueno, pues hasta aquí, creo que es el episodio, de esta semana, pues va a ser más, un poquito más cortito, obviamente, en lo que voy agarrando, nuevamente, el timing, para ustedes, pero, pues ahí estaremos, pendientes, de todo lo que ustedes, nos comenten, nos digan, vamos a estar, como les dije, subiendo más videos, de lo que podamos, de donde estemos, y de donde vayamos, a estar con ustedes, pues hasta aquí, el episodio de hoy, de este podcast, de Tocho un poco, bandito tochera, y muchas gracias, por seguirnos, ahí síganos, Facebook, Instagram, YouTube, y en Spotify, obviamente, como de Tocho un poco, va, hay otras páginas, que se llaman de Tocho un poco, pero esto es de aquí, no, este, entonces, pues ya nos conocen, ahí vamos a estar, gracias por el apoyo, y hasta aquí, yo me despido, chavos, cuídense mucho, bye.